al EL 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 déjamme al eso Sierra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 A few moments later... Wala guys, nana tayo form d'ere na fill up'an Wala, nana tayo drive thru pati d'ere Dagan... medyo dagan nag tao Dros kuya fill up And sa wakas dool dool na gudne no hay mga step 3 easy lang si step 3 lang si puto na interview yun procede validation swabbing area na ha ha puto na nyo sa interview ah budget ah yun ba kaya takla paka suap easy mga hello to my vlog ay actually delay me sure delay me sure pero makagawas may sure delay me sure pero makagawas may sure pero makagawas may sure hmm december 12 na birth date ah wala may edad ah 24 ah 24 yun lang kagawa nyo yun kaya natin ah 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 No, 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 no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Oh, no. Oh, yeah. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. y 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